Mirad, a veces cuando introducimos un personaje en el DAS 3D nos da un error de duplicate formules found en filas. Esta parte de aquí. ¿Lo veis? Le damos OK. Y nos lo pone. Pero ha habido ese error. ¿Cómo vamos a corregir ese error? Pues tenemos que irnos aquí. Ángel. Vio un lock filler. Aquí. Justo aquí. Y aquí dentro de todo esto de warning y todo eso, tiene que aparecernos algo de duplicate. Es un lío, ya lo sé. Pero esto no es lo importante. Está por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Y aquí nos tiene que aparecer una cosa que pone duplicate. Mira aquí. Aquí. Pone que esta parte de aquí tengo un duplicado. ¿Lo veis? Aquí. Esta parte de aquí. Es esto justo. Dice que tengo un duplicado aquí. Tenemos que irnos justo a donde tenemos el... el... el data de... el DAS 3D data. Donde tenemos la ubicación de... de todas las cosas que hemos instalado. Y quitar justo lo que pone duplicado. Hay que mirarlo muy bien. Y quitar solo los duplicados. Lo que pone duplicate. Lo miramos bien. Hay que ir poco a poco. Pero a veces de tantas cosas que se instalan y eso, pues no se ve. No se ven los problemas que van surgiendo. Entonces van surgiendo los duplicados. Algunos warnings de errores de que no encuentra alguna cosa. Duplicate. ¿Lo veis? DAS 3D. Application. Tal, 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 tal. No he encontrado. Se pone algunas cosas. Habría que arreglarlo todo. Pero es muy, muy difícil arreglarlo. Paso por paso. Todo, 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 todo. El librerío que faltan. Etcétera, etcétera. Todo esto de la info de log.txt. Lo que nos va diciendo es los errores posibles que tiene el DAS. Y por eso a veces el DAS se cierra solo. O cualquier cosa. O no nos carga bien los personajes. O nos carga y resulta que la cara no es igual a lo que hemos cargado. Y tenemos que irnos a Morph y quitar ciertos elementos como el body o la cara de personajes que están duplicados. Y por eso sale fatal la cara. ¿Me explico, no? Entonces hay que mirar que no haya duplicados. Pero ya no lo dice. Cuando nosotros ponemos un personaje 8.1, 8.0, 3.0 y hay un duplicado, nos sale ese error. Y nos dice, hay un duplicado y hay un problema. Míralo aquí. Nos vamos aquí. Sobre shopping. Sobre shopping. Y aquí miramos lo último de lo último. Y lo que los ponga es duplicate. Duplicate. Donde ponga duplicate hay que mirarlo. Y justo a mí me da aquí. ¿Vale? Aquí justo. En esta línea. El chimpancé. Justo aquí. Lo pone chimpancé. Y justo en la cabeza. No sé por qué. Me da el error este. Este error. Justo ahí. Esto. ¿Qué podemos hacer? O bajamos otra vez el... Borramos el... Bueno, nos vamos justo aquí. Y tenemos que borrarlo. Y instalarlo otra vez. Si hiciera falta. O instalar un undate de esto. Un undate de esto. Es en Genesis 8. Male. Morph. Esto. Chimpancé. Tal. Aquí. Justo aquí. A quitarlo. Y veréis como no da el error. ¿Vale? Mirad. He encontrado el ficharito. Está ahí. Todo eso que hay ahí. Es diferente a la ruta que dice aquí. Mirad la ruta. Bueno. Es igual. Tab 3D. Genesis 8. Male. Morph. ¿Vale? Sin paseos. Y hay que quitar esta línea. Esta. DSF. Que es este último de aquí. Lo vamos a quitar. Lo tiramos. Lo borramos. Y listo. ¿Vale? Me ha costado un poquito encontrarlo. Porque. Tenéis que poner justo la carpeta donde está todo. Ta, 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 ta. ¿Vale? Y borrar eso. Una vez lo hemos borrado. Volvemos a cargar el DAF 3D. Y vemos. A ver que pasa. Vale. Vamos a cargarlo. ¿Estamos? A ver lo que pasa. A ver si me da el error. Es complicado. Es lo más difícil. Los duplicados. Hay que. Arreglarlos de vez en cuando. Porque hay a veces que. Compramos una. Un personaje. Y otro. Y tiene complicaciones. Porque crea duplicados de algunas cosas. Bueno. Aquí lo tenéis. Lo he arreglado. Y ya está. Es una cosa de la cabeza. Suele pasar bastante con. Entre Genesis 8 y. Y el 3 creo. El 8.1 no he tenido. Bueno. Sí. También. Suele pasar a veces. ¿Vale? Y es la forma de arreglarlo. Un saludo. Hay que mirar esto sobre todo. Es importante. Esto de aquí. El love filler. Y que te diga el duplicate. Donde está el problema. Sigo teniendo problemas. De warning. De algo. Pero no todo lo puedo arreglar. Porque es muchísimas cosas. Y nada. Cuando veáis un duplicate. Mira aquí por ejemplo. Me sale esto. Pero ya lo he corregido. Esto ya lo he corregido. Me sigue dando. Pero ya funciona. ¿Vale? Bueno. Y aquí está. Lo que quería hacer. Que es un hombre. Mira. Quería hacer un hombre león. Un hombre lleno. Un hombre tal. Pero este está guay. Y nada. Y aquí está esto. Está muy chuli. Este. Voy a ver si se puede hacer esto. No se puede. Vale. Es que hay una cosa aquí. Que tengo probado. Que no se lo ve. Luego está esto. Esto sí que funciona. Y luego los colores aquí. Las orejas. Es un personaje chule. La verdad. Y el Iray. Ya está esto. Las orejas. Que sean muy puntiagudas. O menos. Depende. Los ojos. Que sean rojos. Marrones. Verdes. ¿Vale? Prefiero amarillos. Porque los hombres. Lobos o algo así. Tienen los ojos amarillos. ¿Y qué más? Las orejas. Las hago más puntiagudas. Y ahora le pongo lo que es. Como guerrero. Una pose. Y todo eso. Está muy chuli. ¿Vale? Y voy haciéndolo. Bueno. Era solo. Simplemente. Que vierais. Como se arregla. Un problema de duplicate. ¿Vale? En Duster. Saludos. Bueno. Voy a añadirle. Al. Y no sé si es una hiena. Sí. Es una hiena. Más o menos. Es como un. Un guerrero. Un gato. O algo así. ¿Vale? Le voy a poner esta parte de bonebreaker. Y así le pongo un poquito de. Aspectos de guerrero. Le voy a poner esto de aquí. Debería de poner una pose. Primero. No sé si es la pose anterior o. Bueno. Aquí. Esta pose. Por ejemplo. Este de guerrero. Luego le pongo esto de aquí. La ropa. ¿Por qué le pongo la pose antes? Porque hay que mirar. Que. Esta parte de aquí. Lo veis que. Que no le salga el. El pelo. Y eso. Es difícil de ver. Aquí. Ni siquiera. Cuando nosotros ponemos aquí esto. Bueno. Aquí sí que sale. Es complicado. Cuando hay pelo. El personaje tiene pelo. Es complicado. Es complicado. Lo que quiero es escalar un poquito. Lo que es. Eso de ahí. ¿Vale? Para que el pelo. No estropee el traje. ¿Me explico? Mira. Entonces cuando le doy aquí a. Que se vea bien el. Lo que es el traje. ¿Me explico? Que no tenga problema. Que si no se ve el pelo. Es complicado de hacer esto. Porque a veces no sale a la primera. Pero bueno. Luego hay que añadirle. Acordaros. Siempre hay que. Irse por arriba. Coger el personaje entero. Y luego. Y luego. Le voy a añadir esto de aquí. Para que no se le vean ciertas cosas. Luego de añadirle esto de aquí. Para el brazo. Este para el otro brazo también. Y veis que el. El pelo lo traspasa. Lo que tenéis que hacer es. Coger esto. Es cerrarlo un poquito. ¿Veis que? Pero no el brazo. Esto está mal. No, 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 no. Tenéis que coger justo. La pieza. De. 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 De la ropa. Y eso está aquí. Se llama. St. Broner. ¿Vale? Gowlet. Depende de donde esté. Este. Este. Depende de donde esté de aquí. Y hay que escalarlo un poquito. No. No me lo coge bien. Me coge el brazo. Eso no lo quiero. Será esto de aquí. A ver si me lo escala eso. Sí. Es eso. ¿Veis? Pero hay que tener cuidado. Porque si lo escala ahí mal. Mirad lo que pasa. ¿Veis? Hay que escalarlo bien. Si no lo escala ahí bien. Mal asunto. Es complicado esto. A veces. A veces. A veces. Hay que escalarlo muy bien. ¿Veis? ¿Veis? Y se estropea el escalador. No se puede hacer mucho. Escalado. Uf. Esto es dificilísimo. Aquí. Aquí en este personaje. Concreto. ¿Vale? Vamos a añadir. Bueno. Como solo vamos. Vamos a añadirle algo más. Que es esto de aquí. Es que no quiero complicarlo demasiado. Vale. Eso de ahí. Y una espada en la mano. Parte derecha. Vale. Perfecto. Pues ahí ya lo he puesto. Materiales. Le he podido poner. ¿Para qué voy a poner marca? Que era un gato. Esto sí que lo puedo mejorar. A ver. No. Está guay. Voy a hacerlo un poquito más grande. Para que lo vea ahí. Y a ver cómo sale renderizado. Se me ha olvidado. Una cosa importante. Tengo muchas cositas. ¿Dónde está? Live. No. Espera. Defecto. Render. Le voy a quitar esto. Para que no haga un filtro. Y le voy a poner una luz. Normalmente coge esta parte de aquí. Y le pongo esta de aquí negro. Le podría poner un fondo. Un escenario. Pero bueno. Está bien así. Vamos a mirar cómo queda el render. Y nada. Quería hacer un personaje de este. Faltan muchas cosas por hacer. Tengo tiempo. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ver qué tal nos queda. Veis aquí sale el pelo un poquito por aquí. Sería ideal agrandarlo. Y esto también. ¿Lo veis? Esto tendría que estar por encima del pelo. Pero bueno. Le podría abrir un poquito la boca. Y aquí subirlo un poquito. El pie está tocando el 3D. Pero en general bien. Vale. Esto también se puede mover. Habría que moverlo un poco. Habría que arreglarlo. Pero en general queda bastante bien. Voy a arreglarlo. A ver si lo veis. A ver si puedo abrirle la boca. Eso es complicado. Tenemos que irnos a la cara. Y a veces tiene... Aquí... La boca. ¿Sabes? ¿Sabes? Esa es la cabeza. Voy a poner como estaba. Y aquí... Esta parte de aquí. Lo que me gustaría coger es... Ah, claro. Esto de aquí. No está mal. ¿Veis? Hay que moverlo aquí. Esto hay que agrandarlo un poco. Escala. Rotación no. Sino escala. ¿Sabes? Y es muy difícil. ¿Lo veis? Escala. Esto también habría que escalarlo. Esta parte de aquí. ¿Lo veis? Pero no el brazo. Sino el utensilio. ¿Verdad? A ver. Si me lo pillo. ¿Verdad? Qué difícil. A veces. A ver. El brazalete. Exacto. El brazalete. Escala. Aquí. ¿Lo veis? Ahora sí. Escala el brazalete. Pero no escala... Es que cuando hay pelo... Es complicado. Tengo que hacer un tutorial del pelo. Complicado lo del pelo. ¿Verdad? Tenéis que tener en cuenta que el pelo... Pues ocupa un lugar. Y es difícil. Ahora. ¿Vale? Vale. Esto lo tenemos que subir. El linote. Se me ha olvidado la boca. El linote. La dirección. Arriba. Un poquito para arriba. Contra el mejor ordenador tenéis. Mejor se hace esto. ¿Me explico? Más fácil. Y además ponéis esto de aquí. De Nvidia. Hace el renderizado. Y lo veis. Antes de que haga todo el rollo. ¿Veis? Aquí en el suelo. Esto tendría que estar un poquito más abajo. Esta parte de aquí. ¿Veis? Esto de aquí. Y aquí. Habría que moverlo un poquito así. ¿Qué hace? Si tenéis un mal ordenador. El renderizado tarda un poquito más. Sobre todo con el pelo y todo. Ahora bien. Perfecto. Me falta la boca. Y ya está. ¿Verdad? Espera un momento que lo mire. Vale. Seguimos con... Me faltaría... No sé si mover un poquito más las cosas estas. A ver. Esto voy a poner... Sin renderizado. Porque si no... Aquí me va muy lento. Aquí. Esto de aquí un poquito para... Aquí me pilla... Esto para adelante también. No. Así no. Aquí me gustaría que estuviera más... ¿Cómo explicarlo? Más adelante, ¿sabes? Pero como forma parte de... De la ropa. En sí. No me ha hecho ni caso. ¿Vale? Bien. Voy a hacer lo de la boca. ¿Cómo hacemos lo de la boca? Vamos al personaje. A la cara. Aquí. Y directamente a la... Aquí. Y aquí en... En la tora en general... Bueno, en general... En todo. Ponemos todo. ¿Vale? Y ponemos aquí... Boca en inglés. Wow. Y aquí... Supongo estará... Lo de abrir la boca. No. Si lo hago. Y está por aquí. Supongo que será esto. Que cada personaje... Ah, mira. Esto es como una sonrisa. ¿Vale? No. Lo que quiero es que abra la boca. No. Esto es sonrisa. ¿Vale? Ahí está. Esto y además una sonrisa. Pasote. ¿Cómo me pasa? Voy a hacer un poquito más... Que se vea la espada entera. ¿Vale? A ver si os gusta. En Dust3D es más difícil... Hacer una animación. Os tenía que explicar... Cómo pasar esto a Iclone. No es complicado. Pero sí que requiere un... Bueno. Con el pelo es más difícil. No sé cómo se hace con el pelo. Me pasa que... Como en Cinema 4D. En Cinema 4D... Cuando paso con un personaje con pelo... Por ejemplo el hombre lobo. En Iclone no me coge el pelo bien. No sé por qué. Entonces miraré también el pelo de aquí a... Es complicado lo del pelo. El pelo, pero... El pelo de animal. Me refiero de... Ese que... Mira. Ahora lo hago el renderizado y lo veis. Y perdonad que no haga mucho Dust3D. Pero es que... También me gusta jugar... Tengo cosas que hacer en... Bueno. Y no puedo estar dedicado a esto porque esto no es mi profesión. Cuando esto no es tu profesión... Lo coges cuando puedes y... Es un hobby. Y cuando puedes pues lo coges. Si fuera mi profesión... Joder. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? O sea, no sé. Parece un punky. Qué guapo, ¿eh? Menudo guerrero más chula. Un guerrero gato. Guerrero llena. Guerrero... León. Si le pones un poquito más de pelo... Daría el pego de león. Como mola. Una pasada. Y las luces estas de neón así... Un poco rojas y azules... De pega, de pega. Está guapo. Y nada, esto sería poner un fondo verde. Pasarlo a After Effects. Y poner una animación. Que está más complicado. Y hacerlo para que pueda estar en Dynamite de Veón. O en otro programa parecido. Bueno. Espero que os guste. Muy chula. Muy chula, la verdad. Esto lo puedo coger con Wallpaper Engine. Y como es una imagen 2D, poner un poquito de animación. Y ya la. ¿Vale? Está chulísimo. Y haré un tutorial también de Wallpaper Engine. No me acuerdo. Una vez hice un tutorial para una chica que no me acuerdo su canal. Y le hice un tutorial. No me acuerdo nada de su canal. Y nada. Si estás por ahí, yo te hago otra vez el tutorial de Wallpaper Engine. Y nada, eso. El tiempo y las cosas. ¿Vale? Un saludo y espero que os guste. Y nada, el arreglo está arreglado. Eso del duplicate. ¿Vale? Es importante ese arreglo. Un saludo.